...con Claudia y me cuenta que su perrito está enfermo y el veterinario todavía no sabe qué tiene para mí que es cáncer y no le quiero decir a una amiga para no preocuparla después voy a tener servicio para cargar combustible y el salario de su despacha cuando saca la pequeña le chollea cuando hace los zapatos, ¿a usted qué le parece? me quedaría bien en mi familia que si te conoces los pechos me gustaría que estuviera un poco más allá arriba, ¿a usted qué opina? bueno, tendría que verlos y además me gustaría conocer la opinión de mi colega y socio porque, ¿por qué no se va sacando la busa mientras voy a buscarlo? el doctor sale del consultorio y va en busca de su colega y vuelve para observar los pechos de su primera reciente el doctor Tejeringa se encontraba recostado boca abajo sobre la gamilla de su consultorio y Camilo, el enfermero, estaba haciendo unos ricos masajes Manuel, tenemos nuestra primera clienta se quiere hacer las tetas y quiero saber qué opinar mirá, que si hacemos un buen trabajo este nos puede traer más clientes así que ponés mucho cuidado ¿qué haces ahí? no te preocupes, Roberto Camilo, seguimos con los masajes en otro momento ahora tengo que trabajar no, 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 no se preocupe el bolsito cuando se desocupe me avisa y seguimos quiero sacar de todos esos nuditos que tienen la espantita ambos doctores van hasta el consultorio donde se encuentra la paciente con el torso desnudo esperándola disculpe la demora, señora le presento al doctor Manuel Tejeringa especialista en implantes buenos días, señorita disculpe, pero tenía un asunto en las manos bueno, siéntese en la camilla para que podamos revisarla la señora se siente en la camilla con la columna bien erguida para que los doctores puedan observar mejor sus pechos y levantándolos con las manos dice así doctor, más o menos por acá mostraría que estuviera ¿qué opinan? Tejeringa, toma de un brazo la rimoleta y lo abarta un poco para que la señora lo escuche y bajito al oído le dice boludo, le explicaste que no hacemos malagros, ¿no? mirá esa tita, parece un dos al día le falta el cartelito de la raza y se le va a dar te puede escuchar además, veamos lo que se puede hacer no te olvide que es nuestra primera clienta si querés le cosemos los pezones a mentón así le quedan bien paradigas, no sé rimoleta, dirigiéndose a la señora, le dice disculpe señora, para empezar deberíamos quitarle un poquito de volumen para que el peso sea menor permítame que le tome algunas medidas gracias 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 gracias